Dos premios de dos posibles. Es el resultado de la participación de la Universitat Politècnica de València en el último certamen del SICA Hackathon, una competición estudiantil que premia el mejor prototipo de tren del futuro. El primer puesto, dotado con 6.000 euros, ha sido para el proyecto Trainline, cuyo punto fuerte se basó en la sostenibilidad. Iban a decidir que fuera un tren que mai parava. Y aquel tren que mai parava, la ventaja que tenía es que no tenía las potencias de arrancada y frenada, entonces ahí se establecía mucha energía. Eso sí, ¿cómo pujaías el tren? Pues había una especie de cápsulas que se posaban en paralel a unas llans aéreas, que se posaban en paralel al tren que mai paraba, y tú accedías, tenías un test para acceder. Por su parte, el proyecto Tren Vita se ha alzado con la mención honorífica y 1.600 euros. El tren consistía en circular en un túnel a 20 metros bajo la agua, que estaba soportado por unas plataformas flotantes y unas cadenas al fondo del mar para evitar el excesivo oleaje. Consistía en erradicar la desvinculación de las islas en la península. Los dos equipos pertenecen a Liderate, una asociación que pone a disposición del alumnado de la UPV una formación complementaria enfocada al mundo laboral, que marcha sobre raíles en su caso.